¿O tiene que llegar de abajo? ¿Tiene que llegar desde el estudiantado o tiene que entenderse desde los liderazgos, incluso académicos? Me parece que tiene que venir de ambos sectores. Las estructuras de poder de la universidad tienen que ponerse, tienen que situarse en el contexto de transformación nacional del país, pero también el movimiento estudiantil y el movimiento académico, los académicos y las académicas organizados también tienen que contribuir a este gran proceso que se requiere al interior de la universidad. Tiene que ser de todos los sectores, muy incluyente, muy plural, muy heterogéneo, como es la universidad. No puede venir solo de un sector, no solo de una expresión política e ideológica, sino tiene que venir de todos los sectores y creo que sí es necesario. Bueno, pues yo voy a invitar a todas las personas que nos están viendo y escuchando al conversatorio virtual Universidad de Estado y Democracia para mañana de 13 a 15 horas, de 1 a 3 de la tarde con los ponentes y de primer nivel la doctora Elvira Concheiro, el doctor Jan Ackerman y el doctor Ambrosio Velasco. ¿A través de dónde? ¿Cómo podemos tener acceso a este conversatorio, doctor? Vamos a hacer una transmisión desde las redes de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también desde las redes del Centro de Estudios Sociológicos, que tenemos por ahí en pantalla. Y a través de ahí vamos a hacer esta transmisión que esperemos que llegue a mucha gente que pueda contribuir con esta discusión que ya es necesaria en la universidad. Tengo la idea para cerrar, doctor, que precisamente es en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como la de Filosofía y Letras, en donde se gestan algunos de los debates más importantes. ¿Cuáles son los retos que tú ves desde tu trinchera como coordinador del Centro de Estudios Sociológicos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM? Hay muchos retos, pero la universidad tiene que ponerse a la vanguardia en por lo menos cuatro grandes temas. El tema de cambio climático y sustentabilidad es fundamental. El tema de la transición a la democracia en nuestro país, que ya estamos en ese momento, pero es necesario reacomodar, reajustar, reestructurar las instituciones. Una de ellas es nuestra universidad. Otro tema muy importante es el tema de la migración y de la movilidad social. Este es un tema central para nuestro país y la UNAM tiene también que ponerse a tono con este tema. Y otro tema es una deuda pendiente que tenemos, que tiene el Estado, que tiene el gobierno, que tiene la propia cuarta transformación, pero que tiene que también empezar a reelaborar la UNAM. Es la deuda que tenemos con nuestros pueblos indígenas. Ese es un tema fundamental. Y, por supuesto, otro en donde ya la universidad ha estado ya poniendo atención de manera muy clara, muy directa, muy frontal, es el tema de la igualdad de género. Habla de democracia, doctor, y no voy a desaprovechar esta oportunidad. ¿Hay democracia en la UNAM? Es un tema complicado, digamos, si observamos las formas de representación actuales que tiene la universidad en distintos niveles y estructuras, podríamos decir que hay formas de representación, por supuesto, en los consejos técnicos, en el consejo universitario, pero no es suficiente. Necesitamos cambiar, transformar estas estructuras. Sí son órganos colegiados, hay muchas estructuras colegiadas en la universidad, pero no es suficiente y tenemos que dar un paso hacia allá. A mí me parece que eso es muy importante. Mañana, no se puede perder, si le interesan estos temas, el conversatorio virtual Universidad de Estado y Democracia, de una a tres de la tarde, con los ponentes la doctora Elvira Concheiro, el doctor John Ackerman y el doctor Ambrosio Velasco. Será una transmisión a través de redes sociales del Centro de Estudios Sociológicos punto CES, una transmisión que no se puede perder, y yo le agradezco, doctor, por acompañarnos aquí en Sin Censura, el doctor Edgar Tafoya Ledesma, coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que también lo siga en redes sociales, si así usted lo desea? Sí, por supuesto que sí, les dejamos ahí nuestro Twitter, vamos a estar ahí transmitiendo en vivo, vamos a realizar otro tipo de eventos, quisiera también adelantarles, vamos a tener el próximo año un homenaje a don Lorenzo Meyer, un homenaje muy importante que queremos hacer a la gran obra de don Pablo González Casanova, que cumple 100 años el próximo año, y es un sociólogo fundamental para entender la transición democrática en nuestro país, y ahí está nuestro Twitter en pantalla, y por supuesto el Twitter también del Centro de Estudios Sociológicos. Le mando un abrazo, doctor, muchas gracias por acompañarnos en Sin Censura, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, con mucho gusto, saludos al auditorio. Muchas gracias, buenas noches y buenas...